¡Ey! Ya se ha hecho. Vale. Esto aquí, esto aquí y esto aquí. Voy a dejar haciéndose la carne y mientras tanto a dos. Vale, un momento que esto se me está volviendo a petar. Me tendría que ir haciendo otro cofre. Espera, voy a dejar... Esto y esto aquí. Y voy a dejar esto aquí por si... No, perdí las cosas. A ver, ¿qué iba a hacer ahora? Iba por la... la... voy a dejar esta. Va por la oveja, sí. El problema es que no encuentro ninguna oveja. Antes había un montón y ahora no hay ninguna. Oveja es la huevatina. Pero oveja... ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Metal! ¡Necesito el metal! Pero... no me he traído el pico. Voy a cobrar el metal y voy a encontrarle alguna oveja. Repito, siento que me vaya así detectado, pero... Oye, a todo esto no he visto ningún Enderman aún. No sé qué habrá pasado. Pero yo lo tengo configurado para que me salgan... ...bichos y Endermans incluidos. Ven para acá. Espera. Que se me está volviendo petal, es que últimamente está el ordenador en los gilpotes. No para el putero. Bueno. Encontremos otra vez... ...la cueva de metal. ¡METAL! El gilpocho de la garganta. Otra vez... ¡Uh! Pero seguro que es otro fake. ¡Joder, macho! Se tenía que petar justo ahora, ¿no? ¡No! Hola, gente. Siento la interrupción. Es que el ordenador de los cojones me ha petado el Minecraft. ¡Como siempre! No te vale que no vuelva a pasar mientras grabo, joder puta. A todo esto... Estaba buscando una cueva que ya no sé dónde está. Creo que es ahí. Donde había metal. Ahí está. Ah, mira, es aquí. Ahí está. Creo que haya suficiente para hacerme al menos un cubo. No te voy a caer. Yo creo que sí que hay suficiente para hacer un cubo. Y ahora, con la tierra que he sacado de aquí, voy a ver si encuentro la cueva que había antes, que parecía que era muy profunda, así que tengo que montar unas escaleras o algo ahí. Sí. Y ya me meteré. Pero el problema hasta ahora... Es aquí. Es aquí. Sí. Esto lo voy a hacer alto. La torre... No, yo creo que eso está bien. No, yo creo que eso está bien. Si lo pongo alto, yo creo que sí que lo voy a hacer. Ah, sí que... No lo voy a hacer tan en el borde. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Yo creo que así ya está bien. Sí, porque me la he hostiado. No voy a poner aquí. Voy, vamos para acá. Sí. No... Si es que también, con tanta hierba alta, no veo... Se ve de sobra. Por galerio, joder. Mientras tanto salgo y vuelvo a entrar porque como veis se me peta mucho y mientras eso se va haciendo, voy a hacer aquí un hueco para mis plantaciones de marihuana. Me preguntaréis, ¿has hecho alguna plantación? Sí, así que sé cómo hacerlo. Y creo que así está bien de momento. Voy a quitar esto de aquí. Aunque ahora me doy cuenta. Voy a hacerlo de una forma distinta. Voy a parar por aquí. Y voy a hacerlo alto para que no haya ningún animal a favor. Voy a colocar una puerta o algo. Es decir, el agua va a pasar por ahí arriba. Y ya está bien. Ahora vale, es que me había quedado bloqueado. No sabía cómo hacerlo. Ahora hay que conectar a la tierra es ya suficiente. Y ya está bien. voy a llenarlo todo de agua ya paso de rellenar voy a ver como va metal un momento porque se me está esto volviendo a quitar como siempre y ya está joder, están chiquiendo marcha, madre mía espero que no me ha traído nada voy a dormir y voy a seguir poniendo el agua luego, porque si no me veo yo que me quedo sin agua voy a poner algo hablando de comer recomendación por experiencia personal vale, nunca probéis la tarta en el minecraft digo porque eso luego provoca más hambre cuesta más recursos y encima tienes que comer más y con esto he perdido agua me ha metido todo el agua y que no hay nada de la tinta y que no hay nada de toda la tinta O sea, que tengo que tirarme aquí. Vamos, ya no hace falta que salte. Pero no es agua infinita. Bueno, da igual, tampoco me interesa la agua infinita. Ya tengo todo esto de infinitismo. Que no me vea, que no estoy preparado para cargarlo. Hasta que no tenga armadura y todo eso, no pienso en fin también. Vale. ¿Se ha ido? Quizá tendría que haberlo puesto todo esto un poco más protegido. Bueno. Pues nada. Hasta aquí el tercer capítulo, ¿era? Creo que sí. Hasta aquí el tercer capítulo. Comentad. Suscribíos. Y nada. Y hasta el próximo capítulo. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.